El sitio de Miami, The Real Deal, revela que Lionel Messi se compró un apartamento ultra lujoso frente a la playa, disparando las sospechas sobre si se irá a jugar a la MLS cuando termine su actual contrato con el Barça en el 2021. La propiedad está ubicada en el piso 47 de un edificio de 60 en Sunny Isles y le costó 5 millones de dólares. Según el sitio, el apartamento es ultra privado y puede entrar y salir de él sin ser visto, pues accedes en tu auto y el elevador te lleva hasta el estacionamiento en tu propia unidad. En el edificio viven puros millonarios, vecinos ideales para Messi si finalmente acepta la invitación de David Beckham para unirse al Inter de Miami. ¡Suscríbete aquí!